¡Ey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video, en menos de 5 segundos te regalo 1000 de Robux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta hashtag reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox. Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Robux. Esta cosa es real, hijo. Estoy haciendo directos todos los días donde pago los Robux. Antes de comenzar con el siguiente video, quería decirles que tienen 3 segundos para dejar su like, suscribirse, si es el caso que tú quieres un Zoomer Comando nuevo que lo acaban de meter y cuesta 1000 Robux. Si tú quieres esto, chicos, lo estoy sorteando entre todas las personas que en este video le den like, se suscriban y comenten ahí abajo, quiero el Zoomer Comando. Así que pues nada, chicos, deja tu like ahorita mismo, como pueden ver, es nuevo y está muy, muy épico. Incluso, como les digo, yo les voy a mandar, pero los Robux ya ustedes se los compran. Si tú quieres, si no quieres el Zoomer Comando, pues puedes comprar otra cosa. Yo sé que ustedes a lo mejor tienen gustos extraños. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicos, les voy a enseñar a todas las personitas. Muchos me han estado comentando en mis videos más recientes de que quieren que traiga un tutorial de cómo tener ropa en Roblox. Ya saben, chicos, que en este canal estamos enseñándoles a todas las personitas nuevas o All School o de la vieja escuela aquí de Roblox. Y ya saben todo, que son bien pros. Pues también a todos, traemos videos de todos tipos, muy avanzados. Y para gente que es principiante, el día de hoy, chicos, muchas personas se han, pues han entrado un montón de personas nuevas a la comunidad. Bienvenidos a esta comunidad de Roblox súper chida. Y pues les quiero decir de que muchos me han estado diciendo de que quieren que les traiga un método de cómo tener ropa, cómo tener accesorios y cómo personalizar su personaje. Que ven de que, ay, me meto a los huevos y siempre estoy bien feo y hay muchas personas igual que yo y así. Y entonces, pues nada, chicos, les voy a enseñar en esta ocasión, en este video, cómo hacerlo. Ya saben, todos los que estén ahorita mismo, dejen su like, que ya saben que estamos haciendo una rifa de un Zoomer Comando. Y pues nada, ya saben, les están apoyando que el día de hoy hay directo regalando Robux, así que pendientes. Y también quería decirles de que tienen mis redes sociales en la descripción para que me sigan, chicos. Y pues nada, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues muchos me están diciendo que se meten al catálogo y ven que todo, todo, todo cuesta Robux, Robux. Y pues nada, chicos, el día de hoy les voy a enseñar yo cómo conseguir las cosas gratis. Incluso también quería en este video también mencionarles de que, chicos, estamos haciendo una serie en el canal. En la cual nosotros traemos los eventos, los promo codes, que son códigos que se agregan en Roblox y te dan ítems. Todo eso lo estamos trayendo en este canal, así que si eres nuevo en Roblox o simplemente te gustaría no perderte ninguna de estas cosas que Roblox está regalando, suscríbete ahorita mismo y además estás participando por Robux, que ya saben que estoy haciendo una rifa de Robux. Para la gente que no sepa, yo tengo un grupo, chicos, el cual de una vez los voy a invitar a que se unan. Se llama Android Focito Followers, en el cual yo me voy aquí a administrar un grupo. Y como pueden ver, tengo 1,048 Robux, incluso acá en mi cuenta tengo 30,000. Voy a estar comprando más. En el otro grupo que tengo también tengo más Robux, pero eso lo quiero para un sorteo aparte. El caso es de que si tú te metes a mi grupo, puedo poner aquí tu nombre. A ver, expandí. Y como pueden ver, aquí aparecen todos los usuarios. Entonces, pues nada, chicos, les quería decir de que si ustedes son nuevos, métanse al grupo de este que, pues, el día de hoy voy a hacer un directo regalando Robux. Y, pues, es como un tipo de anuncio que también les quería decir. Pero bueno, vamos a lo que venimos en este video y quería comentarles, chicos, de que muchos se meten al catálogo. Y ven que las cosas cuestan Robux. Pues, hay una solución para que ustedes puedan encontrar las cosas que Roblox está regalando. Y, pues, prácticamente las cosas como más fáciles de conseguir. Muchas personas ya lo saben, pero como les digo, las personas que me están haciendo estos comentarios son personas nuevas de Roblox. Y, pues, les quería hacer como un tutorial para que, pues, esas personas que van empezando a jugar a Roblox sepan cómo canjear estos ítems. Así que, pues, nada, las cosas que tú tienes que hacer, incluso, ustedes también, los que son avanzados, pueden checarlo porque están metiendo muchas cosas nuevas de Roblox. Y me está impresionando con todas las cosas que están metiendo. Así que, pues, nada, vamos a meternos acá en la lupita. Le dan a buscar relevancia. Y aquí te vas hasta abajo. Y dice de menor a mayor precio. Le das aquí. Y como pueden ver, chicos, muchos piensan de que van a aparecer de menor precio de Robux. Pero no, aparecen las cosas gratis. Como pueden ver, incluso, quería comentarles de que acaban de meter estos dos ítems, chicos, un sombrero y unos lentes. Están muy chidos. Y, pues, incluso están muchos bailes y muchas cosas así. Ejemplo, si tú quieres agarrar un pelotocino aquí. Bueno, si tú quieres agarrar esta cachucha, por ejemplo, que te gustó. Hay ropa ahí de todo. Si tú quieres agarrar algo, pues, solamente le das a que obtener. Te dice que no es necesario, es gratis. Y, pues, ya solamente tú le picas a que van a obtener. Y se te va a agregar a tu inventario. Te recomiendo que vayas y agarras todas las cosas que están regalando. Porque hay cosas que las ponen gratis como unos días. Y después las ponen que cuestan Robux. Créanme de que muchos ya saben que nos pasó con un topper de estos. Pero era de oro. Que lo regalaron en su tiempo. Y ahora cuesta Robux. Pero, bueno, también quiero decirles, chicos, de que ustedes se pueden meter en la ropa, en camisas. Y, pues, pueden poner esa opción para que les muestre menor a mayor precio. Y les van a estar saliendo las cosas gratis. Así que, esto lo puedes utilizar e implementar en todas las secciones del catálogo. Las cuales, muchas de estas, hay cosas gratis. Otra cosa también quería comentarles. Si ustedes están desesperados por tener Robux y todo eso. Quería decirles de que no intenten buscar métodos. De que hay muchos youtubers que están subiendo que cómo hacer esto y que no sé qué. Y les dicen que descarguen aplicaciones. Que descarguen cosas en su dispositivo. Chicos, no crean esas cosas. Eso solamente les va a meter virus a su teléfono. Tengan mucho cuidado con su información. Porque después les pueden hasta robar la cuenta. Así que tengan mucho cuidado, chicos. Todo lo que esté regalando Roblox. Todo lo oficial de Roblox. Lo que los creadores del juego están trayendo. Los vamos a estar trayendo a este canal. Así que te recomiendo que te suscribas a este canal. Y, pues, no estés viendo cosas que, obviamente, tú sabes de que son malas. Así que, chicos, Roblox está metiendo muchas opciones. Ya saben que Free Fire, eso me gusta mucho de ese juego. De que Free Fire mete opciones para que Roblox. Digo, Free Fire mete opciones para que sus jugadores puedan obtener diamantes en Free Fire. Que son como los Robux de ese juego. El caso es de que esperemos que próximamente Roblox. Deja tu like si te gustaría que Roblox también hiciera esos eventos. En los cuales tú completas una misión y que te dé Robux. Estaría muy chido. Pero, bueno, nos vemos hasta la próxima. Deja tu like, suscríbete. Voy a estar trayendo videos así para que las personas que quieren conseguir cosillas aprendan. Y, pues, nada. Suscríbete. Bávame.